Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, así es como posiblemente se verá la próxima generación de monoplazas en la Fórmula 1 en 2021 y bueno, este es el primer prototipo y bueno, así es la primera idea que propone la empresa dueña de la Fórmula 1 Liberty Media para la próxima generación, como yo ya dije, de monoplaza en la Fórmula 1 y bueno, ahora vamos a hablar como sabemos, la Fórmula 1 busca renovarse de cara a las próximas temporadas y durante la semana del próximo Gran Premio Singapur, el director deportivo de la categoría Ross Fraun organizó una charla técnica en la que se mostró en primicia una visión de cómo serían los monoplazas para el año 2021 y bueno, aunque esa charla tenía lugar a puerta cerrada, tardaron muy poco las redes sociales en hacerse eco del cambio de imagen de los futuros Fórmula 1 y bueno, los monoplazas de la categoría van a tener una notable transformación en busca de un concepto aerodinámico mucho más simple e intentando hacer que las carreras sean más emocionantes y atractivas para los aficionados, como yo por ejemplo el primer cambio notorio que se aprecia son las llantas de 18 pulgadas que formarán parte del futuro contrato con la suministradora en neumáticos, pero las formas generales del automóvil revelan también un concepto aerodinámico bien distinto el alerón de adelante, el delantero va a tener una forma más redondeada y más simple sin los pequeños deflectores incluidos en el que presenta los autos de la actualidad además las placas laterales también seguirán esta línea fina y futurista y bueno, por otra parte, en la parte trasera el diseño del spoiler o alerón como quieran decirle también va a parecer más simple y parece ir unido en una sola pieza con la cubierta de... con la tapa del motor y bueno, dos piezas inéditas de este alerón trasero servirán del cadenado para las ruedas traseras y la zona de los pontones dirigirá más aire a estas además, entre las ideas propuestas también destaca un jalo que será más estilizado y tal, un poco más eficiente aerodinámicamente y más atractivo además para los aficionados con este diseño lo que queda más en entredicho es que el DRC podría eliminarse de la competición en los próximos años aún no debemos tomar este diseño oficial de los monoplazas del próximo año 2021 como el definitivo porque en realidad las negociaciones entre Liberty Media y las mismas escuderías están... todavía están abiertas simplemente es una buena base sobre lo que se va a empezar a discutir y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!